El fin de la muerte ¿Para qué me has llamado? ¿Porque piensas que soy un asesino? No, no eres un asesino profesional Pero tendrás que ingeniártelas, no tienes elección Tienes que matarla O de lo contrario ya sabes lo que le pasará a ella ¿Qué puedo hacer? Tienes razón Me tienes en tus manos No tengo elección Otro desafío Al asesino fantasma Te estoy buscando He oído decir que eres un experto en Kung Fu Te desafío a luchar conmigo Si me vences te aceptaré como maestro Te saluda Chang Win Te arrepentirás, voy a darte una lección A Chang Win Acepto tu desafío Nos encontraremos el día 5 en la montaña verde El combate será a muerte Firmado el fantasma La víctima Señora, ¿me da un pastel de carne, por favor? Acabo de acordarme que yo no como carne Cámbienmelo por otro Por favor Oye tú Tú no me has pagado ¿El qué? El pastel que has cogido No lo quería Le pedí que me lo cambiase Le has dado un mordisco Sí, pero se lo he devuelto No me lo he terminado Sin vergüenza ¿Cómo te atreves a tomarme el pelo? Vas a ver lo que es bueno No corras, otunante Ya verás cómo te pillen Te vas a arrepentir Ven aquí No corras Ven aquí Chaval El pájaro se ha escapado Espero que tengas dinero para pagármelo ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Cómo te atreves a pegarme? Te daré una lección ¡Toma! Tranquilo Amigo, ¿esto es tuyo? Gordo, no te metas en esto ¿Tienes bastante? Sí, me rindo Ah, oye Tengo que preguntarte una cosa Claro ¿Qué quieres saber? ¿Dónde está la montaña verde? ¿La montaña verde? ¿Para qué? Tengo un asunto allí ¿Un asunto? Ah, luchar contra el fantasma ¿Cómo lo sabes? No te molestes El vencedor eres tú ¿Y tú cómo lo sabes Si no hemos luchado? Porque el fantasma soy yo ¿Qué? ¿Tú el asesino fantasma? Claro que sí Pero a mi maestro No podrás vencerle ¿Quién es tu maestro? Joe Wing Chin Uno de los mejores luchadores De esta ciudad Jovencito Así que quieres desafiarme, ¿eh? No, no No tengo mucho interés Pero si consigues vencerme Serás mi maestro Y lo que es más importante Obedeceré todas tus órdenes He luchado con docenas de hombres en mi vida Y sabes una cosa No he perdido jamás No me interesa tu pasado Vamos a luchar Eh, muchacho Un arma Sí, maestro Esta no Mi favorita Sí, señor Adelante No, no No, no Vamos, levántate He dicho que te levantes, anciano No me has oído Vamos, levántate ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Te duele algo? ¿Crees que eres muy hábil, verdad? Ahora verás ¡Ven! Este anciano no es carmienta Lucharemos sin armas ¡Vamos! Pero bueno, y tú eres un maestro de Kung Fu No tienes ni idea de cómo se combate Puede que me me ganes Pero nunca vencerás a mi maestro ¿Qué? ¿Tú también tienes maestro? Naturalmente Es un monje legendario Y lo que es más Es un maestro en artes marciales Utiliza perfectamente cualquier estilo de lucha o arma Te dará una paliza ¿Qué? Eso suena terrible ¿Y dónde está? Está en la montaña verde Maestro Maestro Caray Es él Que Dios le bendiga Sé alabado su nombre Y que él te bendiga He permanecido retirado muchos años No deseo conflictos No tengo intención de combatir Pero cuando me enteré que habías vencido a mi discípulo Pensé que podría transmitirte algo de mi sabiduría Antes quiero hacerte algunas advertencias ¿Por qué tienen que hablar tanto usted y sus discípulos? Ellos han seguido mis enseñanzas Bueno, vayamos al grano Ah, hijo mío Mucho me temo que si luchamos Puedo hacerte daño O incluso matarte ¿Entonces qué me propone? Daremos un golpe cada uno Hasta llegar a tres O hasta que uno de los dos se rinda Yo pegaré primero No Lo haré yo De acuerdo Lo siento Si te ha dolido demasiado Podemos dejarlo No tienes por qué seguir Será mejor que te viendas Perder no es ninguna vergüenza Olvídelo Puedo aguantar Bien Entonces es tu turno Padre Ahora te toca a ti ¿Es que estás bromeando? Padre ¿Este golpe cuenta? Bien Me vuelve a tocar a mí No puedo más ¿Qué ha pasado, maestro? Maestro Maestro, ¿qué ha pasado? Me rindo Llevadme al templo Sí, sí La próxima vez Que tengáis una competición No esperéis que tome par de Sí, maestro Señor ¿Quién es el mejor luchador de por aquí? A mí no me pregunte ¿Qué quiere decir con eso? ¿Es que está ciego? Más que un topo Cuidado 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 El carro Sí Cuidado Abuelo, está herido No Estoy perfectamente La forma de parar el carro Ha sido fantástica, ¿no? Vaya Me pregunto si luchará también Voy a comprobarlo Ha estado muy bien Es el hombre que estaba buscando Maestro ¿Me hablas a mí? Sí A ti te hablo Acéptame como discípulo Hice un juramento Sobre la tumba de mis antepasados El que consiguiese ganarme Sería mi maestro Ayúdame a cumplir mi promesa Yo no he prometido nada Me has vencido Y no debes romper una promesa Hecha a los muertos Oye Deja de seguirme, gordito De lo contrario Te vas a llevar una buena paliza Eh Su misión es enseñármelo todo Y así yo aprenderé Los secretos de la lucha ¿De verdad? Claro Claro Eso es Oh Maestro Maestro Espere No, no Ayúdame a cumplir Júyá Esperen, maestro ¿Qué pasa? Un pesado que se empeña En que yo sea su maestro ¿Sabe que tú eres un experto en Kung Fu? Sí Hace un rato en la ciudad Salvé a un tipo ciego Y el gordo estaba mirando Ya tenemos bastantes problemas ¿Sabes que no combina armar jaleo? Lo sé muy bien Anda Empieza a cocinar Hola ¡Chulla! ¿Qué estás haciendo aquí? Ayudándola a cocinar A aceptarme como discípulo maestro ¡Tonterías! ¿Tomarte como discípulo porque eres un buen cocinero? Entonces tendría que tomar como discípulos a todos los cocineros de la ciudad No deberías compararme con ellos ¡Sal de aquí! ¡Lárgate! ¿Se habrá ido? Déjalo Olvídate de él Se irá pronto Gracias ¿Se hará pronto? ¡Date aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Date aquí! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Pero podría ser la del perro. El maestro tiene que darme permiso para comer. Buenos días, maestro. Voy a dar un paseo. Voy a dar un paseo. Voy a dar un paseo. Bueno, qué maravilloso. Lleva. Dejen la ropa en la taquilla, por favor. Gracias. Dejen la ropa en la ropa en la ropa. Y su toalla, señor. La suya, señor. Gracias. Dejen la ropa en la ropa. La ropa en la ropa en la ropa. ¡Pero! ¿Qué pasa? Cuidado. ¿Qué pasa? Yo no he sido a locura. Perdón. ¿Ha sido ese? Sí. El gordo. Es el gordo, no. Gordo, te voy a dar una palita. Que lo echen de aquí. ¿Qué pasa? Ha sido sin querer. Ya puedes sentirlo, te lo estás buscando. Eh, chico. ¿Sí? ¿Qué deseas, señor? Mi amigo el gordo quiere que le lleves a lavar la ropa. Bien. Es esa, ¿no? Date prisa. Muy bien, señor. Gracias. Vuelva pronto por aquí, señor. ¿Dónde está? Eh, tú, ¿dónde ha ido mi amigo? Acaba de marcharse. ¿Se ha marchado? Sí. Eh, chico, ¿dónde está mi ropa? Está en la lavandería. ¿En la lavandería? ¿Quién la ha mandado allí? Su amigo dijo que quería usted lavarla. ¿Lavarla? Sí. Hola. Maestro, no puede escapar de mí. Sé dónde vive y le puedo encontrar fácil. La banda de Min ha venido a buscarte. ¿Cómo? ¿Ha venido él? Todavía no, pero Yu Min y sus hombres están aquí y él llegará enseguida. Tienes que darte prisa. ¡Yuyuy! ¡Yuyuy! ¿Qué pasa? La banda de Min está aquí. Recoge las cosas. Tenemos que irnos. ¡Oh! Maestro, tengo que ayudarle como un buen discípulo. Me quedaré guardando la casa. No dejaré que entre nadie. Tendrán que pelear. ¡Oh! Lo siento. Hermano, ¿pero quién es el gordo este? Un palmazo como una casa. ¡Chun Yao! Deja, yo lo llevo. Venga, vámonos. ¡Piérdete! ¡Piérdete! ¡Gordo! ¡Dile a Chun Yao que salga! ¿Chun Yao? Sí, eso es. ¡Chun Yao! Está bien. Aquí no hay nadie. Se han ido todos. ¡Maldito seas! ¡Quítate de medio! ¡Registraremos la casa a ver si es verdad! ¡Vamos! ¡Has encontrado a alguien! No, no, señora, nadie. Ya has tenido bastante, ¿eh? Y ahora, ¡largo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estos cerdos ni siquiera saben luchar. ¿Por qué les tendrá miedo el maestro? Será mejor que descanses. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Su Kung Fu no es tan bueno. Volveré a comprobarlo. Pues no, su Kung Fu es excelente. Maestro, si tu Kung Fu es tan bueno, ¿por qué les tienes miedo? ¡Métete en tus asuntos! Maestro, Confucio dijo, si tienes una duda, resuélvela preguntando. ¿Entonces, has matado a alguien? ¡Claro que no! Solo les echo un poco de daño. Maestro, ¿por qué huyes de esos tipos? Parece que te preocupan. ¡Es absurdo! Dime, ¿son parientes tuyos? Maestro. ¿Cómo sabes que son parientes míos? No estaba seguro, era una suposición. No. Déjale. Hermano, será mejor que vayáis a casa de mi tío. No os buscarán allí. Bien. De acuerdo. Pero yo también... ¡Voy! Sentaos. Tío. Por favor. No le digas a nadie que el hermano Chun está aquí. No diré nada. Siento molestarle. Lo siento mucho. No os preocupéis. Os traerlo para limpiar. Estáis en vuestra casa. Toma un poco de ti. Chungiao. 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 No podemos pasarnos la vida huyendo. Compréndelo. Tienes que ser realista, Chun Yao Esto no terminará A no ser que te enfrentes con tu hermano Yo estoy cansada de huir Eso es fácil de decir Intenta tener paciencia Escúchame, los problemas se solucionan si se intenta Este no No puedo hacerlo Está bien, lo sé Muchas gracias Olvídalo, poneos cómodos Tío, siento causarte tantas molestias No te preocupes ¿Para qué está la familia? ¿Tú harías lo mismo por mí? Señora, lo que el maestro no quiere hacer lo haré yo en su lugar Yo puedo solucionar cualquier problema ¿De qué serviría? Tú no lo entiendes Explíqueme No puedo ayudar a no ser que conozca los hechos Un discípulo leal tiene que ayudar a su maestro Haré lo que pueda para ayudar lo más posible Pero tú no eres su discípulo Él no te ha aceptado Da igual, yo me he hecho discípulo suyo Es una historia muy larga Y muy dolorosa para Chunyao ¿Qué hay detrás de todo esto? Por favor, señora, cuéntemelo Pero no puedo contarte toda la historia en pocas palabras Tiene razón En ese caso, cuéntemela despacio Fue la noche de nuestra voz Déjame, pa' ¡Felicidades! Vamos a brindar por la novia Ya menos la suerte tiene eso sinvergüenza Gracias Quítate de encima Despidamos a los indígenas Muy bien Un brindis Adiós Felicidades Muchas gracias Adiós Gracias Adiós amigos Adiós Adiós Gracias Yo también Yo también Enhorabuena Es un momento trascendental Todos tenemos una gran envidia Día Y una gran afiración también Quietos Estamos quietos ya No me quita borracho Alguien ha visto al hermano mayor Y de la escena ¿Por qué has apagado las velas? Es un signo de mala suerte. Hermano mayor, suéltame. ¡Suéltame! Deja de chillar, mujer. Todo lo que tiene Chunyao es mío, me pertenece. Si mi padre no le hubiera recogido en la calle, el bastardo se habría muerto de hambre. No es más que un huérfano, es conmigo con quien tendrías que haberte casado. ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos todos! ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! ¡Fuera! Vamos. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Será mejor que os vayáis. Hermano mayor, le dije a mi hermana que se casara contigo, pero era muy imbécil, dijo que no le gustabas y... ¿Ves? Quietos. ¿A dónde vais? Oye, escúchame. ¡No! Escúchame tú. ¿Quién te trajo a esta casa? ¿Te crió y te cuidó como un hermano? ¿Y a quién dejaste tu harto? ¿A mí? Piensa en eso, serpiente desagradecida. ¡Márchate! Pero, ella se queda conmigo. No, hermano. Entonces, decidiré yo por ti. Muchachos, no dejéis que salga de la casa. ¿Qué hacéis ahí? ¡Cogedla! Deja a mi hermana tranquila, ¿quieres? ¿Qué hacéis ahí? ¿Estás bien? No puedes tratar a una mujer como una muñeca. ¡Maldita sea! ¿Cómo te atreves? Hermana, ¡márchate! ¿Por qué no te defiendes? Matadla, a ella la quiero viva. ¡Vamos! ¡Montate encima! Llévate la de aquí. Nosotros lo entretendremos. ¡Montate encima! ¡Montate encima! ¡MeY buenas! ¡Montate encima! ¡Montate encima! ¡Un verminUTE! Atrás todos. Yo me encargo de él. Dejadme. No es más que un animal. Tiene suerte de que no le falte más que un ojo. Me gustaría sacarle el otro. No es asunto tuyo. No. Estás loca. ¿Por qué le cuentas eso a un extraño? Maestro, ¿por qué no me enseñas un poco de Kung Fu para que pueda vengarme en tu nombre? ¿Vengarte de qué? Tu noche de boda, ¿recuerdas? Ese cerdo de Chuguin intentó violar a tu mujer. Deberías odiarle por ello. Jamás en la vida he odiado a nadie. En toda mi vida he visto un cobarde como tú. Eres una gallina. Tienes demasiado miedo. No te atreves a enfrentarte con la realidad. Pedazo de idiota, despierta. No puedes pasarte la vida huyendo. ¿Ves que crees que eres un héroe porque no devuelves los golpes? ¡Idiota! ¡Estúpido! ¡Cobarde! Esta vez has tenido suerte. Si te cojo, te mato. Eso no te servirá de nada. Tampoco te ayudará a vengarte. ¡No huyas de mí! ¡Te mataré! Muy bien. ¿Por qué tardas tanto en matarle? Tranquilo. Lo haré. Tranquilo. Tranquilo. Lo haré. ¿Quién eres? Soy el asesino fantasma. ¿El asesino fantasma? Trabajo en secreto. Nadie sabe quién será el próximo en caer. Dime, ¿a quién vas a matar hoy, eh? A Luchun Yao. A Luchun Yao. ¿Y tú quién eres? Yo soy... un asesino de asesinos, ¿entiendes? ¿Vas a matarme ahí? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿lo has hecho al revés? Es que es la primera vez. Maestro, no tengas miedo. Este tipo quería matarte y yo lo he matado por ti. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Sí. Bueno, no me habría atrevido a entrar si no supiera que eres un hombre amable y que me perdonaría, señora. Contaré hasta tres para que te largue. Si no consigo tu perdón, prefiero la muerte. Uno. Junyao. Dos. Maestro, toma una taza de té. Tres. Señora. No sigas, cariño. Déjame. Maestro. Deja de llevarme eso. No soy tu maestro. Señora, maestro. Vamos. Déjame en paz. Maestro, ya basta. Por favor, deja de atacarme o te devolveré los golpes. Devuélvemelos. ¡Sago en azirada! ¡No, 불uél! ¡No! ¡No! ¡Nos。 ¡Nos! ¡Esta me la pagas! ¿Qué me caigo? Disculpe. No. 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 Vosotros dos, si queréis pelearos, salís fuera. Ay, maestro, ya has oído lo que ha dicho la señora. Muy bien. Tú, yo, ha sido un buen golpe Vamos a salir de aquí, señora Maestro, le estoy esperando ¿Qué? Hermano Chun, no le des tan fuerte o acabarás matándolo Déjalo, he oído decir que el señor está muy enfermo Creen que no tardará en morir Vamos Espera, puede ser una trampa Una trampa No importa, tengo que ir ¿Puedo ir yo? No es asunto tuyo ¿Qué quieres decir con eso? Si es tu señor, entonces es prácticamente mi abuelo Y no le conozco Esta es la última oportunidad que tengo de conocerle Señor Perdóname, he llegado tarde ¿Qué? Muchacho, ven aquí Dime, ¿dónde vienes? ¿Dónde están tus padres? No tengo Jowin, déjale en paz Pobre, pobre muchacho He animado a tu hermano más que a ti Porque él era mi único hijo Prométeme que le protegerás Le dieras Padre... 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 Señor... Señora... Esto es una emboscada Están esperando fuera Usted y Chunyao tienen que salir de aquí No, 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 no... En realidad son las arc出as Don't kill mi animal No, 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 no no, no Umm, el de chopped ¡Vámonos! ¡No, Chuyao! Esta vez no escaparás. ¡Changuín! Ayúdame. Cuida de mi mujer. Sí, por supuesto. ¡Vamos, muchachos, matadle! ¡Vámonos! 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 ¡No, Chuyao! ¡No, Chuyao! ¡Vámonos! ¡Por qué! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Por qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres tú? ¡Su hermano! A mí eso me da igual. ¡No me pegues más! Ahora acabaré con él. ¡No me mates! ¡No! ¡Por esta parte no tiene filo! ¡Está bien! ¡Me rindo! ¡Pero por favor no lo hagas! ¡No quería hacerlo! ¡No! Tranquila, no te vas. ¡No te vas! ¡No! ¿No te vas? ¡No! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No! Cuidado de mi mujer. Pero... ¡Fuera! ¿Quién te ha dado permiso para luchar? Me lo he dado yo solo. ¡Fuera! ¡Fuera! Dejen el combate y diles que se vaya. Me quedo contigo. ¡Suscríbete al canal! Siempre escapando para volver al mismo sitio. ¡No te enfrentas a los hechos! ¡Eres un cobarde! Esto debe terminar de una vez. Seguirte supondría huir toda mi vida. ¡Y ya estoy cansada! Quiero una casa donde poder vivir. Voy a quedarme con Jung-Wil. Será mejor que nos separemos. Yu-Gin, es que ya no me quieres. Quiero que te separes de mi vida. No quiero verte más. Por favor, no me mires así. Ya no hay nada entre nosotros. Jamás pensé que podrías decirme eso. Yo no creí que fueras tan cobarde. Está bien. Entonces, me iré. Dejadle ir. ¿Cuál es? Adiós. Maestro ¡Lárgate! No puedo creer que haya hecho algo así No estés triste En cuanto se haya celebrado el funeral, nos casaremos ¿Vosotros? Sí Llevad a la señorita Wing a su habitación Sí, maestro Por aquí Maestro ¡Lluyín! 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 ¿Por qué lo has hecho? Llevad a la muerte de señor Deja tranquilo, yo llamo ¡Lluyín! 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 No, Lluyín No ¡No! ¡No! Eh, tú ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Verás, estaba arreglando el tejado Pero ya he terminado ¡Gracias! Está bien, basta Maestro, ¿estás satisfecho de mi Kung Fu? Fungan Chin Si no fueras tan bueno, no te habría mandado llamar Vosotros Reunid unos cuantos hombres Coged el cadáver, llevadlo al bosque y enterradlo Sígueme En el bosque Venga, daos prisa Oye ¿Qué te pasa? Este sitio me pone los pelos de punta Hay fantasmas No seas idiota Los fantasmas están solo en tu imaginación Vamos, acabemos de una vez Tengo el presentimiento de que nos va a ocurrir algo Ah, no hay nada de qué preocuparse Esto nos protegerá Yo me quedaré con uno Sí, este Toma Este te protegerá a ti No tengas miedo Vamos No, no hay nada de qué Dios mío No es de este mundo ¿Qué pasa? Seguid cavando Tengo que mear Vuelvo enseguida No he tardado nada, ¿vale? De seguida vuelvo Yo también tengo que hablar, ¿eh? Sí Vuelvo enseguida Enseguida volvemos Qué raro Todos se van a la vez Y me dejan completamente solo Este sitio pone los pelos de punta Bueno, menos mal que tengo mi amuleto No 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 puede ser Espero que esté chisvesiva de algo Vaya, pues funciona Y tus dientes Pues ahora que lo dices Los he debido perder Tú no eres Drácula ¿Qué no? Mira fijamente el puño ¿Por qué has tenido que matarte? No 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 La pobre Eugene está muerta El maestro no me quiere aquí Así que, ¿para qué voy a quedarme? Maestro, me voy ¿Me oyes? Me voy He dicho que me voy ¿Para qué me has llamado? ¿A dónde vas a ir? No estoy muy seguro Creo que a algún sitio donde encuentre un buen maestro ¿De verdad quieres que te enseñe Kung Fu? Pues claro que sí ¿Por qué crees que si no dejé que me trataras así? No me importaba porque tenía la esperanza de que me enseñarías el Kung Fu ¿Por qué quieres aprender Kung Fu? ¿Para vengarte? ¿Vengarme de qué? No, no odio a nadie Quiero aprenderlo porque me interesa Es sano, difícil, me gusta Y... Y eso es todo Muy bien Lo primero que te enseñaré será la técnica del cruce de hierro Tienes que aprender a combinar fuerza y rapidez Y se utilizan tanto los pies como los puños Cuando empieces a dominar este estilo lo podrás usar como ataque y como defensa Ataque y defensa, bien De acuerdo, sigue, sigue Oye No te quedes ahí mirando Ven a practicar Voy No te quedes ahí mirando Estás tardando demasiado Cuando llegue el momento lo haré Quiero que Chun Yao esté muerto mañana De acuerdo Tu Kung Fu ha mejorado mucho Pero no eres suficientemente bueno todavía Tienes que entrenarte mucho más Como un caballo Decir ¿Para qué tanto? ¿Estás listo? Sí Maestro, creo que te vigilan para matarte Yo me ocuparé No Déjamela a mí Maestro, lo siento Pero yo también soy una víctima No No ¡No! Buen trabajo. Bueno, yo ya he cumplido. Ahora déjala libre. Cumpliré mi palabra. ¡Madre! ¡Oh, Sangüel! ¡Madre! Tú has cumplido lo pactado. Y a cambio recibes el oro y recuperas a tu madre. Cógelos y sal de aquí. Escucha. Maté a Chunyao por orden tuya. Y ahora me arrepiento de haberlo hecho. Es un poco tarde para arrepentirse. Tú le has matado. Está muerto. Puede que sí. Y puede que no. A veces los muertos no están tan muertos. ¿Qué diablos quieres decir? ¡Eh! Tranquilo. Como se trata de un asunto familiar, yo no quiero intervenir. Los problemas que tengas con tu hermano, resolverlos entre vosotros. Escucha. Escucha tú. Secuestraste a mi madre y me obligaste a matar a Chunyao. Pero yo me puse de acuerdo con él para engañar a una serpiente como tú. El día que me prometió que sería mi maestro de Kung Fu, le conté cómo me habías contratado para que le matase. ¿Te extraña? Chunyao no seas cobarde y mátale. Madre, vámonos. ¡Changuín! ¡Madre! ¡Changuín! ¡Changuín! ¡Madre! 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 ¡Jawin! ¡Eres un maldito bastardo! Chunyao. Haz de frente. No seas cobarde y mátale. ¡Changuín! 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 ¡Hay un maldito bastardo! ¿Qué Weight? ¡Ha, ha, ha! No he visto en mi vida a nadie tan cobarde como tú, gallina. ¡Despiértate! No te atreves a enfrentarte con la realidad. Tienes demasiado miedo. ¡Maldito cobarde! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Cobarde! 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 ¡Quietos! Yo acabaré con él. ¿Y tú quién eres? Eso que importa. Tú eres mi enemigo. Así que no tienes por qué saber, mi amor. ¡Cobarde! ¡Cobar! ¡Cobar! ¡Cobre! ¡Cobar! ¡Cobre! ¡Gracias! 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 ¡Escuchad! Os lo advierto, será mejor que no os metáis en esto O de lo contrario, os mataré a todos ¡Suscríbete al canal! 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 Es justo que mate a este cerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!